Placer, portense bien por favor, bienvenidos a todos los que vienen nuevo y todos los que se pasan por aquí siempre, gracias por estar aquí Sí, me están diciendo que la gente está como agresiva Espérate que no te escucho, ahora sí, ahora sí, está difícil de escuchar Ey, el que tenga estos audífonos, por favor, recomendado la cancelación de sonido, está on point Por favor, por favor, fallando la promo, lo que estamos hablando es viendo los audífonos, Frank Estamos fallando ahí, recomendados, no le escucho nada de lo que me está diciendo, me tuve que quitar un audífono para poder escucharlo Yo estoy medio sordo, yo estoy preparado, la verdad es que preparado es poco, Michelle y yo llevamos un arduo trabajo de entrenamiento de 3 meses, física y mentalmente para esto Más mental que físico No, no, sumamente físico, nada de mental, la mentalidad la trabajamos en Valorant, ahí que la gente nos tilté y nosotros nos preparamos ahí Pero físico Sí, loco, pim, para pum, para pam, nosotros preparándonos, pero no Corrida en el Parque Omar, subí a escalinata del canal, preparación física 100% para esto Así que yo respeto contra mis contrincantes, pero lo lamento, que van para abajo, muy para abajo Yo creo que va a ser una cuestión de ver quién es más otaku Yo puede ser, puede ser, yo trae mi suéter de anime por si acaso Pero yo lo decía porque viene Cedric que tiene su esteta metálica Está bien, está bien Otaku al máximo nivel No, 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 no es lo mismo, no es lo mismo No es lo mismo Está bien, puede ser Cedric, Cedric, ve acá, ve acá, ve acá ¿Cuál fue el último anime que viste? El último anime que yo vi, yo solo recomendé a él personalmente, ese anime se llama Boku no Hero Este no es otaku, dale de aquí, dale de aquí, no, 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 ya sabemos, ya sabemos dónde está la diferencia Ya sabemos dónde está la diferencia No, no, pero la verdad es que tiene buenas expectativas para el partido Sobre todo, Michelle y yo estamos muy agradecidos porque nos invitaran, así que vamos a intentar dar lo mejor Hacer un buen show sobre todo, aquí para que ustedes se entretengan, tratar de no pasar tanta pena Porque la verdad que somos un poquito lamentables, creo que todos los que estamos aquí Todos los que estamos aquí somos lamentables Somos lamentables, la verdad Lamentablemente panameños y eso es lo que importa Así es, gracias hermano por la invitación Sí, está bien, está bien, que no salga en cámara Bueno, viene el dúo de Cedria, el youtuber La vamos a ver, pero de reojo, pero el alfombro rojo no la vamos a poder ver ¿Cómo estás? Hola, bien, 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 todo nice, estoy preocupada Es difícil porque no puedo ni siquiera leer los labios Pero no sé qué habrá dicho que está preocupada Está preocupada Está muy preocupada No quiero que se deshagan ni la voz de radio Estamos haciendo el modo vtuber 6 Pero bueno Estamos listos para empezar ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te preparaste para el evento del día de hoy? Yo no sé jugar ping-pong Pero aquí estamos con todas las ganas Esfuerzo y apoyando al señorito Celdris Lo que importa siempre son las ganas Lo que importa siempre son las ganas ¿Sabes que eres youtuber? ¿Qué vas a hacer para mantener la identidad secreta con España? Vamos a ver tal vez un poco de mi cuerpo Pero nunca sabrán quién soy En la vida real, ¿no? No, ya tendrías que seras como yo Ponete una más larga que sería horrible Una preguntita más El hecho de que sabemos que Celdris se preparó completamente para el evento Dos meses de preparación física, mental y psicológica ¿Cómo ves tú la preparación que hizo Celdris? Ya no solamente la de él, sino también la tuya ¿La mía o la de Celdris? No Bueno, él sí Él supuestamente se preparó mental y físicamente yo no lo vi Pero yo vengo aquí con todas las ganas A lo que Dios quiera Aquí están preguntando A ver, ¿cómo se llama la VTuber? ¿Puedes irte a tu canal de Twitch? Ah, mi VTuber Bueno, mi canal de Twitch es X8 con ZX Bueno, ya estamos listos Muchas gracias por pasar Gracias a ti Sí Bueno, entonces Dame un segundito Te voy a preguntar una cuestión ¿Te sientes preparada para ganar el partido? Honestamente, yo nunca he jugado ping-pong en mi vida Pero ahí más o menos estaba como practicando con Jess Y también con mi amiguito Grot Para ver si más o menos le metía como feeling a la costa Ya tengo la raqueta en la mano, no la he soltado No, no la vas a soltar No, todavía Eso es un interés de la suerte Te quitaré como Sí, exacto Y honestamente yo nunca he jugado ping-pong Así que esto es la primera vez Si salen cosas así medio profesionales Full suerte O sea, solo suerte y ya Suerte, poder Claro, nosotros practicamos todos los días Todos el día O sea, nosotros Todos el día Tuvieron dos meses Dos meses de entrenamiento Sí, claro O sea, hay que estar fuerte y eso Ya estás sudado porque no te fui a correr antes de De la Claro, claro ¿Y mentalmente cuál fue el trabajo que se hizo? ¿Mentalmente? Nada Jugaba a Valorant Jugaba a Valorant es el mejor Es el mejor mental que te pones Claro, exacto Tú tienes buen mental en Valorant Y tú tienes buen mental en donde tú quieras Literal La vida ya es un relajo Claro, claro que sí ¿Con quién te gustaría? ¿De los que están aquí? ¿Con quién? Aparte que no sea Yes Pues O sea, obviamente no sería Yes Porque ya Yes es mi equipo Yo iría con Grot No, pero que ya Grot está en el equipo Ah, ok Estás hablando de él Porque también les podría tocar en otra ronda más arriba Si Grot gana, ustedes ganan Ah, ok O sea, en contra Sí, de los invitados Que no están jugando en el equipo Ah, ok Yo solo sé O sea Yo solo sabría quién O sea Hay bastante ¿De los que están aquí? ¿Puedo decir que? ¿Que Sofía? Sí Sofía 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 Yo jugaría a full con Sofía Si nos tocara alguna vez en un team Muchísimas gracias Dale Creo que la pasé muy bien Ojalá sí Y me lo voy a hacer suerte Porque yo lo voy a un solo equipo Y me voy a ayudar Ah Este mano es transparente Miren, ve Están viéndolo No, soy completamente transparente Mentira Todos mienten Esa mentira ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya falta poquito En cinco minutos Vamos a comenzar el partido El primer partido Va a ser entre El equipo de Michelle Y Jess Y el equipo de Zeldris Y Zayn Bien chat Les presento algo Les presento esto ¿Están viendo esta que está aquí? Esto es un creeper Estilo Yu-Gi-Oh chat Esto que está aquí Va a afectar El torneo Del día de hoy Esto no va a ser Un simple torneo de ping pong Ni nada por el estilo Esto que está aquí Lo hizo la señorita de la Aski Art Una de mis favoritas La Mayora's Mask ¿Qué hace esto? Esta es una carta especial Porque solamente se pueden utilizar Cuando un equipo va perdiendo Por 10 puntos ¿Y qué es lo que hace esta carta? Básicamente Al utilizarla Y anotar Tu anotación Vale por 5 La carta random ¿Qué hace la carta random? La carta random La carta random Básicamente Es un reto El equipo que saque esto Tiene la oportunidad De ponerle un reto Al equipo contrario Y lo tiene que hacer Si no lo hace Va a perder 5 puntos Estoy ¿Cómo están? ¿Piedra o papel o tijera? Ya lo están viendo Ya lo están viendo A ver Vamos a ver ¿Quién empieza el saque? Va a empezar el saque Seldri Vamos a ver Pasa 1 2 Tiene Seldri suave Ahí le pega Uy Primer punto me parece Para el equipo de Z Danube Sacas tú Ahí está el primer punto Uy Segundo punto Bueno El primer saque No vale ¿No? Ok 1 a 1 3 a 0 Increíble 4 a 0 Nadie entendió eso A Z Danube Ponle 4 a Z Danube Sí Y restale 1 a los primeros Listo Ahí estamos Vamos a ver Como va el partido 4 a 1 L L L L ¿Qué pasó Víctor? Va 4 a 1 Aunque Si pueden sacar un poco rápido Para intentar castigar Hacerlo ustedes saben Con tranquilidad Con gracia Mi gente Intenta sacarla Le pega Uy Seldri Le pega mal Gente No me dejen ni castiga Bestia 7 a 1 7 a 1 Hey Paren el huevo Por favor Si pueden Hacer un segundo Tenemos a la producción Cansada Dejen de mover el balón ¿Cómo era? 7 a 1 Mételes 1 a favor 1 para el equipo Mi gente Producción Está abrumada Pero Entonces Demasiados jugadores Rafael Nadal A ver 1 para ellos Y Métele Son A ver Hay 4 1 más Va a haber un punto Métele 2 Pero va a salir La primera carta Vamos a ver ¿Cuál sale? Entrate ahí Tiene enredado Tranquilos La segunda carta De flor de fuego Si puede decirnos Lo que hace El siguiente punto Vale por 2 Pueden sacar Lo tiene Le pega Ahí está Cedris Ui Doble punto Para el equipo De ZNub No 11 11 Dime No 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 Gente Están bien enredados Entre todos Lo único que sabemos Somos nosotros y ustedes Somos privilegiados Por el conocimiento Por lo tanto Conocimiento Nos ha destruido La memoria Ahora nadie sabe nada Estoy súper enredado Con la carta Vamos a ver El partido sigue Básicamente Se lo resumo en Está ganando el equipo ZNU Está ganando el equipo ZNU Vamos a ver lo que hace Lo intenta Se le va la pelota Uy, uy, uy 12-2 Se pone partido 12-2 Se pone partido 3-2 Está arrasando Él de verdad Entrenó En la escalinata De canal Vamos a ver Lo que hace El equipo de Glitch Para intentar Remontar el partido Le va a pegar 1-2 Uy Uy Se lleva el punto Zeldrick que viene remontando Tiene una cara De campeón De capitán Es el hombre Que quiere remontar el partido No se va a dejar ganar Ahí lo está pegando Viene nuestra victoria favorita Le va a pegar 2-4 Uy La tira para arriba Lo intentó Eso es lo que importa Eso es lo que importa Lo intentó Ay, Cedric se le fue el balón Vamos a ver lo que hace Lo van a querer volver a sacar Creo que vamos a tener que restablecer Los puntajes para el próximo partido Realmente El chat está enredado Yo estoy enredado El conocimiento me abruma La producción está enredada Mi gente Vamos a ver lo que intentan Hasta el día De hoy van 16-4 La única que está llevando Eso es Michelle Es la única que sabe De verdad Los puntajes La va a pegar La sube La baja Le pega La siguió Mala ahí Cedric hace una mala jugada Para darle el punto Al equipo de ZN Sí, la siguió Ya lo tiene 4 puntos para el equipo de ZN Realmente Ya van más o menos como 17 puntos Le pega La sigue Uy Mala movida 18-4 Viene carta de desventaja A ver No la saquen Ni la muestres Muéstranos a nosotros Primero Vamos a ver Cuál es la carta de desventaja La puesta cayó Vamos a ver Cómo Cómo van a enterar el partido Pero que no la mostrar Vamos a ver La mayor Vamos a ver Lo que sale La carta mayor ¿A qué? ¿Qué es lo que hace? Es lo único que sabe Tapó toda la cámara El verdadero huevo ¿Se acuerdan de la carta ¿Se acuerdan de la carta Que salió en antes? Pues no Lo que hace esa carta Es que básicamente La carta de antes No funciona Muy sencillo para ustedes Se reanuda el juego Que ni ellos están entendiendo La va a pegar Le pega 2 Están haciendo ejercicio Con la mano En la parte de atrás Vamos a ver Lo más emocionante De este partido De los juegos Vamos a ver lo que hace Michelle la saca Le pega a Celdris Agarra 2 Le va a pegar Muchas gracias David por taparme el paso No veo absolutamente nada Le va a pegar 2 21 Ok Dos puntos más El equipo de Zeta Noob Y el equipo De Glitch Chiquito Queda eliminado Vamos a ver Le va a pegar 2 Le va a pegar suave Le pega Contrarrestar Y casito Cedric Que está sufriendo esta partida Se le nota la cara No pudo No pudo Demostrar en la cancha Uy Ellos están Están discutiendo El punto Estas personas Están Buscando llevar Este partido Dos puntos más Y el equipo De Zeta Noob Se va a llevar Este partido Puede ser complicado Un punto más Y se le puede complicar Estamos haciendo ya El marcador de abajo Existe solamente Para coexistir Primer ganador de la noche El equipo De Zeta Noob Por favor Por favor Pasen al frente Pasen al frente Pasen al frente A ver A ver A ver Ambos capitanes Ambos capitanes Al frente de la cámara Ahí está Tenemos la dedica historia Ahora Ahí está Ese es nuestro equipo Ese es nuestro equipo Como la raqueta Con la raqueta ¿De qué? Listo 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 Vamos directamente Para el segundo partido Yo creo que deberíamos Adiós